De enero a la fecha han sido alrededor de 23.256 denuncias de manera anónima que han ingresado al 1561 de Crime Stopper, Guatemala, teniendo al mes alrededor de 3.222 llamadas. El delito más denunciado que ocupa el puesto número uno es el de agresiones sexuales y en segundo puesto el de las extorsiones. Seguido por el delito de pandillas, narcotráfico, comercio ilícito, contrabando, entre otros. Esto es un mensaje muy importante en donde la ciudadanía está confiando con las autoridades, pero muy importante, las autoridades están respondiendo a la información anónima que la ciudadanía está compartiendo. Según el director de la oficina de Crime Stoppers, con el fin de mejorar la atención a la ciudadanía, existen grupos de dipanda quienes ahora estarán respondiendo a las llamadas que tengan que ver con extorsiones, para que el proceso de investigación sea más ágil y se pueda capturar lo más pronto posible a los delincuentes. Atiende las llamadas de denuncia anónima de la ciudadanía y le brinda una asesoría específica, una asesoría especializada y guía al ciudadano guatemalteco para que sepa cómo actuar y cómo poder enfrentar a este delito que nos afecta a muchísimos guatemaltecos en esto. Cruz dijo que el que la ciudadanía pueda denunciar de manera anónima ha fortalecido las investigaciones, pues se tiene mayor información con la que se puede dar seguimiento a los casos y así acabar con la delincuencia en el país. Arleth González, Fuerza Informativa Azteca.